Bienvenidos a Popular TV. Ya estamos en el segundo trimestre del año y con la primavera tenemos novedades del Grupo Popular, que compartiremos aquí. Así es, Maite. Estos meses han sido muy importantes para nuestra institución financiera. Acompáñanos en esta nueva edición de Popular TV para que te enteres de todo lo que hemos hecho. Nuestros clientes son los primeros del país en disfrutar de las ventajas de la tarjeta de débito con chip. La nueva Visa Débito Popular es el primer plástico del mercado dominicano con tecnología chip, lo que significa mayor seguridad de este medio de pago frente a posibles fraudes. El Popular vuelve a innovar en el mercado nacional de servicios financieros. Somos la primera entidad financiera del país y uno de los primeros bancos del Caribe en introducir el chip en sus tarjetas de débito. Es lo máximo en seguridad. Tiene el respaldo de Visa y puede usarse en todo el mundo y en compras por internet. Yo ya tengo la mía. A inicios del mes de marzo, nuestros clientes empresariales asistieron a un taller sobre finanzas corporativas y banca de inversión. Bajo el título Desarrollo del Patrimonio Familiar y Empresarial, este taller trató sobre las alternativas de transformación que hay para aquellas empresas que entran en una nueva fase de su vida corporativa. Fue un interesante encuentro con nuestros clientes de empresa, donde se ofrecieron aspectos claves sobre lo que sucede antes, durante y después de una operación de transformación de un negocio y se compartieron además creativas ideas sobre el mejor manejo de las compañías. Seguimos muy activos en el Programa de Reparación de Escuelas Rurales, PRER. El Banco Popular llevó a cabo dos jornadas de remozamiento en las escuelas básicas Porquero y San Rafael, ubicadas en las provincias hermanas Mirabal y Barahona, con la colaboración de empleados, profesores, padres, alumnos y líderes comunitarios. Más de un centenar de estudiantes se beneficiaron en estas jornadas de remozamiento en el norte y suroeste del país. Con la reparación de estos dos centros educativos públicos, sumamos ya 24 planteles restaurados en los últimos seis años. Nuestra compañera Yantel Hernández acudió a una de estas jornadas y nos puede contar con más detalles. Efectivamente aquí nos encontramos en la Escuela Básica Porquero Gentenares, donde junto a empleados del Banco Popular, estudiantes del Clare y el San Judas Tadeo estarán haciendo el remozamiento de esta escuela. ¿Por qué cree importante que las empresas dominicanas se deberían involucrar en lo que es este programa PRER? Yo creo que es importante porque en la medida que se involucran, se puede lograr una educación de calidad, así como lo ameritan estos tiempos de hoy. ¿Qué le parece el Ant y el después de la escuela, después del PRER? El Ant era muy diferente ahora porque era antes, ahora está más moderna, más bonita y se lo agradecemos al Banco. ¡Uno, dos y tres! ¡Vamos! Esto es todo desde Tenares, estuvo con ustedes Yantel Hernández, regreso con ustedes. En marzo, en el marco de la Feria Turística ITV en Berlín, el Popular ofreció la tradicional cena que cada año reúne a empresarios hoteleros, inversionistas, autoridades del Ministerio de Turismo y miembros de la Delegación Oficial del país. En este evento turístico, el más relevante del mundo, subrayamos el compromiso del Banco por el desarrollo nacional y la apuesta estratégica por la industria turística dominicana. El Banco Popular conoce muy bien, muy bien lo importante que es el capital turístico como multiplicador de empleos y como impulsor de políticas de competitividad que en adición al turismo dinamiza muchísimos sectores en nuestra economía. Y por tercer año, damos la bienvenida a la tercera edición del programa educativo Yo Reciclo, un programa que involucra a 250 colegios de Santo Domingo, Santiago y Moca en la cultura de las 3R, reducir, reutilizar y reciclar. El concurso de reciclaje de papel es la pieza clave de este programa de responsabilidad social empresarial que nuestra empresa lleva a cabo junto al Centro de Desarrollo Agropecuario y Forestal, el CEDAM. Como cada año, la Feria del Libro abrió sus puertas en abril y ahí estuvo el Popular, auspiciando en esta ocasión la obra teatral Tierra, del grupo Teatro de Fusión. Tierra es un musical que nos cuenta el daño que la humanidad está causando al planeta, a nuestra casa, y nos sitúa en un futuro apocalíptico donde la Tierra muere. Solo la audacia de dos pequeños niños podrá salvar nuestro hábitat de ese destino común. Con la primavera todo se renueva y asimismo nuestra imagen en Facebook. Ven y conoce nuestra nueva cara en la red social más popular. Te invitamos a que nos visites. Ya sabes, danos like en cualquiera de las tres páginas que tenemos para ti y para nuestros clientes. En Facebook, contamos con la página Banco Popular Dominicano. También, ahorrarnos hace bien y por último, con experiencia popular. Así, estarás a tono con todas las novedades de la institución. En marzo y en abril, Banco Popular Dominicano y Grupo Popular celebraron sus respectivas asambleas de accionistas. Como cada año durante estos encuentros, se conocieron y aprobaron los informes de gestión rendidos por el Consejo de Administración de ambas entidades, referentes a los logros conseguidos por el banco y del Grupo Popular durante el año 2011. Asimismo, nuestros asambleístas conocieron de los estados financieros que muestran la situación financiera del grupo y sus filiales, entre otros tópicos de interés. Con ocasión de estas asambleas, algunos de nuestros clientes y aliados de responsabilidad social hablaron de sus experiencias con el popular, sus historias de éxito. La labor que hace el banco en términos de compromiso con la comunidad es extraordinaria y es de admirar. Y no solamente admirar, es de copiar, es de replicarse. Si todas las instituciones trabajasen como el Banco Popular en el sentido de ese compromiso con su comunidad, yo pienso que nuestro país sería diferente. En el Banco Popular, Macker, empresa socialmente responsable, es una empresa con conciencia social. Inclusive, fue un contrato, un acuerdo, una alianza para los primeros 10 años. Y sin pedírselo, renovó ese acuerdo, tanto con las jornadas de reforzación como con el aporte económico de cada año. Las grandes empresas, tú emulas, tratas de imitar y de alimentarte o retroalimentarte con las grandes empresas de éxito. Y cuáles han sido las razones por las cuales han tenido éxito. Y creo que en Banco Popular se pueden ver grandes ejemplos para que una empresa pueda tener éxito. Desde el 2009, cuando asumí el cargo de la sinfónica, el Banco Popular ha sido uno de nuestros mejores aliados. Hemos recibido su respaldo en nuestras temporadas de una manera importante. En el canal de YouTube de Popular en Línea, puedes ver íntegramente estas historias de éxito. Y seguimos cosechando éxitos y reconocimientos. Esta vez, la revista Global Finance reconoció al Banco Popular como uno de los mejores bancos de Latinoamérica por sus resultados sobresalientes. Esa es la noticia que nos llegó los primeros días de abril. Nuestra organización financiera fue reconocida por esta destacada publicación, que desde hace 19 años elige a los mejores intérpretes de la banca en los mercados emergentes. Hasta aquí la actualidad popular. Si quieres conocer más de nosotros, te invitamos a seguirnos todos los días a través de las redes sociales. Nos vemos pronto en una nueva edición de Popular TV. Hasta la próxima.